Yo lo dije en campaña, para que podamos tener un buen gobierno, debe haber buenos ciudadanos. Y en la ciudadanía hay muchísimas ideas que se pueden cristalizar, en donde el gobierno solamente debe ser el facilitador. Eso va a empezar a suceder. ¿Qué estamos planteando? Estamos planteando implementar esquemas que han sido exitosos en ciudades como León, como Morelia, como Puebla, en donde las decisiones no son por capricho o por ocurrencia del gobernante en turno, sino son por consenso junto con los ciudadanos. A partir de septiembre vamos a implementar un esquema, que lo daremos a conocer el día de la toma de protesta, en donde todas las decisiones del próximo ayuntamiento estén consensadas con los ciudadanos. Involucrarlos, que nos ayuden a participar en recomendaciones, en proyectos, en programas, porque de esa manera la ciudadanía va a sentirse parte del gobierno. Y así debe ser, según yo.